Quisaluz ha querido contar conmigo para dar este curso de formación sobre fibromialgia y enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. En esta primera parte, hasta el descanso, que será sobre las once y media, vamos a hablar de fibromialgia y en la segunda parte de enfermedades inflamatorias intestinales. Yo colaboro con Afina, que como ha dicho Mercedes, que es la Asociación de Fibromialgia y de Síndrome de Fatiga Crónica de Navarra, desde hace ya más de 15 años, dando conferencias a los pacientes y sobre todo tratándolos. Y esto me ha dado cierta experiencia en este tipo de patologías, de enfermedades que se consideran ahora como multisistémicas. Y por eso Quisaluz ha querido contar conmigo para tratar este tipo de enfermedades desde un punto de vista holístico, teniendo en cuenta la sabiduría de las medicinas que existen actualmente y no solo atendiendo a un tratamiento puramente sintomático, que es el que se puede considerar solo desde la medicina occidental. Entonces vamos a ver primero en esta parte de fibromialgia, qué es la enfermedad, qué posibles mecanismos fisiopatológicos existen actualmente sin saber las causas y qué hipótesis hay y la visión que se tiene de la medicina tradicional china sobre esta enfermedad. También vamos a ver la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento, como veremos, es un tratamiento que debe ser multidisciplinar, teniendo en cuenta en esto que vamos a ver fundamentalmente la alimentación terapéutica y la suplementación dietética. Entonces dentro de la alimentación terapéutica veremos los hábitos actuales, lo que eso ha podido repercutir en la salud y en el desarrollo de enfermedades multisistémicas, el hecho de que comemos en exceso y eso ha creado alteraciones a nivel de la salud y luego una serie de criterios que hay que tener en cuenta para poder llegar a determinar qué nutrición terapéutica es la más adecuada en estos pacientes, teniendo en cuenta por un lado la dentición, teniendo en cuenta las peculiaridades anatómicas de nuestro sistema digestivo en comparación con los animales carnívoros y luego, bueno, pues también, desde luego a la hora de confeccionar una dieta terapéutica es muy importante también saber o conocer el grado de información que tiene el paciente sobre este tipo de terapias y el grado de entendimiento, que también es importante. Y ya por fin llegaremos a determinar qué órganos están involucrados en la enfermedad y qué alimentos son más específicos para solucionar estos problemas y por último la suplementación. Entonces vamos a empezar conociendo un poco qué es la fibromialgia. La fibromialgia se puede considerar como una enfermedad de la civilización moderna por lo que, desde luego, mientras no se dé un cambio importante en nuestra forma de vida, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de comer, no sólo va a ocurrir que cada vez se dan más patologías de este tipo, como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica o como el síndrome de sensibilidad química múltiple, sino que, evidentemente, van a aparecer otras nuevas. Por otro lado, la fibromialgia, por tanto, debe ser enfocada desde el punto de vista de la medicina biológica para tratar al paciente en su globalidad y teniendo en cuenta que tenemos que intentar no hacer daño, daño colateral, que es lo que ocurre cuando se toma mucho fármaco. Hay que considerar la enfermedad, en cualquier caso, como un desequilibrio del ser humano, teniendo en cuenta una serie de condicionantes como son afectivos, existenciales, sociales, dietéticos, conductuales, bioquímicos y constitucionales. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico, es un dolor que se localiza fundamentalmente en el aparato locomotor, que es generalizado y difuso, no hay una lesión orgánica aparente y generalmente se acompaña de otros síntomas, como pueden ser la fatiga, problemas de sueño, calambres en piernas, depresión, ansiedad, rigidez por las mañanas, cefaleas, tumefacción en manos, mareos, falta de concentración, luego veremos esto un poco más adelante. Durante muchos años se ha considerado la fibromialgia como un cajón desastre, es decir, cuando yo estudié la carrera no estaba considerada como tal, sino que estaba dentro del grupo de procesos reumáticos, tenía varias denominaciones, polimialgia, miofibrosis, miofascitis, bueno, al final era más considerada como un proceso reumático de tejidos blandos. La fibromialgia tiene un impacto general en muchos aspectos y el más importante, desde luego, es el que afecta al propio paciente, a nivel individual porque pierde calidad de vida, a nivel familiar porque es una enfermedad que es poco comprendida, desgraciadamente, por la propia familia, pero también lo es por el personal sanitario, fundamentalmente porque hasta hace muy poquito no había un protocolo bien establecido para poder hacer un buen diagnóstico a estos pacientes. A nivel sociolaboral, porque no hay una estimación adecuada sobre la capacidad invalidante que tiene la enfermedad, a nivel psicológico porque muchas veces no se acepta, el propio paciente no acepta la enfermedad, y desde luego a nivel económico por el desbordamiento que esto está implicando a nivel de recursos económicos. La fibromialgia afecta más a mujeres, en una proporción de 9 a 1, la padece el 4% de la humanidad, que supone 260 millones de personas, en España hay más de un millón de afectados, esto supone de un 10 a un 25% de las consultas de Reuma, hay 300.000 personas diagnosticadas en la Comunidad de Madrid, estos son datos que nos han facilitado desde la Asociación de Fibromialgia de aquí, de la Comunidad de Madrid, el 85% son mujeres, y lo que se ha podido ver es que en los últimos meses hay ya varios niños diagnosticados. Es de 2 a 5 veces más prevalente que la crítica reumatoide, y afecta a cualquier grupo racial o étnico y a todos los estratos socioeconómicos, a diferencia de lo que veremos luego en las enfermedades inflamatorias intestinales. Se suele tardar unos 5 años en diagnosticar, bueno, esto no es del todo cierto, porque como habréis podido ver en consulta, hay muchos pacientes que llevan con síntomas de este tipo similares, o que relacionan a la fibromialgia desde hace más de 10 años, y el pronóstico siempre es mejor en pacientes que no presentan además enfermedades psiquiátricas, y también es mejor el pronóstico en gente joven. Según el estudio PISER, realizado en el 2000 de la Asociación Española de Rheumatología, la fibromialgia afectaría al 3% de la población española, el síndrome de fatiga crónica a un 2,5%, y el síndrome de sensibilidad química múltiple a un 0,5%. Realmente estos datos no son del todo ciertos, porque cada vez hay más diagnosticados. En Navarra, por ejemplo, muchas de las pacientes con fibromialgia están empezando a tener sensibilidad química múltiple. La prevalencia en edades se sitúa entre los 40 y los 49 años, pero efectivamente cada vez hay más gente joven diagnosticada. Se desconoce la causa, la evolución suele ser crónica y el diagnóstico es clínico, no hay otra forma de hacer un diagnóstico certero. Entonces el diagnóstico se basa fundamentalmente en el dolor, en la fatiga y en los problemas de sueño. El dolor es un dolor generalizado y continuo, de más de tres meses de duración, en al menos tres zonas anatómicas, fundamentalmente espalda, zona lumbar, caderas y rodillas, junto con dolor a la palpación, en al menos 11 de los 18 puntos gatillo que ahora veremos. Además del dolor, como hemos dicho antes, hay cansancio importantísimo, problemas digestivos, embotamiento mental, esto es muy típico en estos pacientes, problemas de memoria, asociado también a ansiedad, depresión y calambres en piernas. Ya que veis un poco la imagen, en realidad como enfermedad multisistémica que es, pues afecta a todos los sistemas, a nivel del sistema nervioso central, muchas veces tienen cefaleas crónicas, aparte de los problemas del sueño, mareos también se dan con mucha frecuencia, trastornos cognitivos y de memoria, ansiedad y depresión, a nivel muscular, por lógicamente los dolores, a nivel urinario, muchas veces hay problemas de incontinencia o cistitis de repetición, también en los ojos, es muy frecuente también la disfunción en la ATM, la articulación temporomandibular, de hecho muchos de ellos tienen que llevar a la férula de descarga, luego además pues en la piel muchas veces también tienen dermatitis, picores, en el estómago sensación de auseosa, hay muchas veces asociado también colon irritable, bueno pues efectivamente afecta a todos los sistemas. Hay una serie de factores que son agravantes, cambios en el clima, tanto para bien como para mal, tanto para frío como para calor, ambientes fríos y húmedos, inactividad o exceso de actividad física, factores hormonales como la menopausia, el estrés tanto mental como físico y el hecho de no dormir bien, factores que alivian el calor, el tiempo seco, la actividad física que sea moderada, la relajación, el descanso y el sueño reparador. Aquí veis en general como una situación de estrés, tanto agudo como crónico, lógicamente acaba afectando a estos pacientes, ¿por qué? Pues porque cuando estamos ante un estrés agudo, el sistema nervioso simpático se activa, a la médula suprarrenal se agrega adrenalina y esto crea insomnio, problemas digestivos, hipertensión, lo que todos sabemos. ¿Qué ocurre? Que cuando el estrés se cronifica, se activa el eje hipotálamo hipofisario, la corteza suprarrenal libera cortisol y esto crea fatiga, sobrepeso, problemas digestivos, alteración a nivel inmunológico, problemas hipoglucémicos, problemas cardiovasculares y esto a la larga crea aún más estrés con un insuficiente aporte de nutrientes a nivel celular y esto crea una situación, al final es un círculo vicioso que crea en estos pacientes una agravación. El dolor, desde luego es el síntoma que aparece en estos pacientes prácticamente siempre y es un dolor que afecta a músculos, a tendones, a ligamentos, a huesos, hay inflamación extraarticular que también es dolorosa, crónica y recidivante en distintos puntos, el dolor suele ser cambiante, pero se da más frecuentemente en zonas cervical, lumbar y áreas periarticulares, como decía antes, el dolor se incrementa con el frío, con la humedad, con el estrés y con el sobresfuerzo, empeora por la mañana, con una mejoría parcial durante el día y vuelve otra vez a empeorar por la tarde o por la noche. Esto es muy típico de estos pacientes, a diferencia de lo que ocurre con el síndrome de fatiga crónica que luego veremos. ¿Y qué ocurre con el dolor? Bueno, pues que el dolor provoca una postura antiálgica y eso muchas veces genera contracturas musculares y esas contracturas musculares hacen que el paciente no pueda dormir bien y eso provoca un cansancio crónico durante el día. Ese cansancio crónico hace que el umbral del dolor baje y el dolor se incremente. Y entonces esto es algo que ocurre de manera muy continua en estos pacientes. Hay una base científica para el dolor crónico, pero para cualquier tipo de dolor crónico, no solo para el de la fibromialgia. Cuando hay dolor crónico, hay una activación en las vías de transmisión del dolor, en el hasta posterior de la médula. El estímulo doloroso y repetitivo hace que aumente el dolor, no lo disminuye. Por eso en pacientes que tienen un dolor intenso es preferible darles un antiinflamatorio, un analgésico, bien sea natural o bien sea un fármaco, porque si intentan aguantar, el dolor no va a ir a menos, va a ir a más. Aumentan, además, en el dolor crónico las sustancias que son hiperinflamatorias y dolorosas. Hay una serie de teorías, como que hay hiperactividad en el sistema nervioso autónomo, que es el que rige las funciones involuntarias, como que hay una hipersensibilidad en el sistema nervioso central, y que hay una disregulación en los componentes que tienen que ver con el dolor. Aquí veis un poco la imagen que explica un poco cómo hay un deterioro cuando hay dolor crónico en el circuito por el que se comunica el dolor entre las distintas partes del cerebro. Llega al tálamo desde los nervios periféricos y alcanza la corteza somatosensorial, el lóbulo frontal y el parietal. Entonces, la hipótesis de que el dolor continuado acaba alterando la forma de funcionar del cerebro está cada vez más confirmada y en estos pacientes aún más. Hay una serie de pruebas funcionales que no sirven para diagnosticar, pero que sí que se están utilizando para investigar la enfermedad. También hay pruebas específicas de sueño que ahora veremos y este tipo de pruebas lo que muestran es una mayor activación en los centros del dolor. Por ejemplo, la resonancia nuclear magnética funcional detecta que, a diferencia de pacientes control, de pacientes sanos, en pacientes con fibromialgia hay una hipercaptación en zonas específicas cerebrales que implican que el dolor es manifiesto. También en la tomografía computarizada por emisión de fotones que muestra claramente una diferencia significativa en pacientes control y en pacientes con fibromialgia. Y lo mismo cubre con el PET, que es una tomografía por emisión de positrones en la que también claramente se ve que hay una hipercaptación en zonas determinadas del cerebro, a diferencia de lo que ocurre con pacientes sanos. Aquí veis los puntos dolorosos de los pacientes con fibromialgia. Como decía antes, tienen que ser mínimo para hacer el diagnóstico 11 de 18. Están en la parte posterior, en la zona de occipucio, a nivel de inserción del músculo suboccipital, también en la zona de trapecios, a nivel de supraespinoso, en glúteos, en trocanter mayor, en la parte anterior, en la zona cervical baja, en la segunda costilla, a nivel de codos, en el epicóndilo, a dos centímetros distal al epicóndilo, y en la rodilla, en la parte interna, a nivel de la almohadilla grasa. Estos son los puntos clásicos de presión dolorosos de fibromialgia. La fatiga es otro de los grandes síntomas de estos pacientes. Generalmente, como decía antes, es mayor por la mañana ese cansancio y con el tiempo se va generalizando y solo disminuye con el reposo. El cansancio o la falta de vitalidad se va a intensificar cuando hay situaciones de estrés, cuando hay cambios en el clima o cuando viven una situación emocional negativa. En muchos pacientes, además, se acompaña de una resistencia física y mental muy reducida y eso les impide hacer cualquier actividad. Y, a diferencia de los pacientes con síndrome de fatiga crónica, el reposo sí que les ayuda a recuperarse, pero no ocurre en estos pacientes que la fatiga no cede con el descanso. Aquí veis la imagen típica de lo que expresa una paciente, fundamentalmente mujer, con fibromialgia, que el cuerpo no le sigue, no puede. Y luego eso le lleva, lógicamente, a estar deprimida o ansiosa. Como decía antes, en el síndrome de fatiga crónica, que es un trastorno que tiene mucho que ver con la fibromialgia y que muchas veces se solapa, es importante también hacer un buen diagnóstico y saber diferenciar cuál es una y cuál es otra. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de fatiga mental o física intensa de más de seis meses de evolución, sin causa aparente, que interfiere con las actividades habituales del paciente, que no mejora con el reposo. Este es uno de los síntomas diferenciales con la fibromialgia y que se puede asociar a otros síntomas. La febrícula suele ser muy frecuente, dolores articulares y musculares, como en la fibromialgia, lo mismo que dolores de cabeza, sudoración nocturna, problemas de sueño, faringitis, también suelen tener con mucha frecuencia, adenopatías dolorosas, náuseas, diarrea, dolor abdominal, mareos o vértigos. No se conoce la causa, aunque hay hipótesis, pudiera tratarse de una infección viral, de alteraciones a nivel inmunológico, afecta sobre todo a adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, y es de dos a ocho veces más frecuente también en la mujer. Con frecuencia se asocia el síndrome de fatiga crónica a enfermedades psiquiátricas, como la depresión o la ansiedad, de un 12 a un 30% tienen alteraciones en el ritmo del sueño, y entre un 10 y un 70% también cumple criterios de fibromialgia. Evoluciona en forma de brotes de intensidad variable, aunque normalmente suele haber poco tiempo de periodos interbrotes. Para la mejoría es necesario reconocer, el paciente tiene que reconocer sus límites físicos, realizar un ejercicio físico adecuado, aprender a relajarse, una buena alimentación, y desde luego una buena higiene del sueño. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las alteraciones en el sueño, la alteración en el ritmo en el sueño, altera también la percepción del dolor, como veíamos antes. En cualquier caso, ante un paciente que puede tener síndrome de fatiga crónica, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, con otras patologías en las que muchas veces también se presentan estos síntomas. Por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca o renal, en la propia fibromialgia, el estrés, un estrés continuado y crónico, puede dar síntomas similares a los de la síndrome de fatiga crónica, la esclerosis múltiple, un hipotiroidismo, una anemia crónica, trastornos del sueño, un insomnio sin que haya otro problema más añadido, la depresión e incluso la obesidad. El sueño es otro de los grandes síntomas, de los grandes trastornos que se dan en la fibromialgia. El sueño en la fibromialgia, en pacientes con fibromialgia no es reparador, por lo tanto, cuando se levantan ya están cansados, durante el sueño aparecen con mucha frecuencia calambres musculares, pesadillas, bruxismo y apneas. Los fármacos que se recomiendan, inductores del sueño, lo que hacen es alargar las fases del sueño de mala calidad y en los pacientes con fibromialgia, los periodos de sueño profundo, como veremos ahora, se interrumpen por lapsos de actividad cerebral similares a los que se dan en la vigilia y por eso es el motivo por el que se encuentran cansados. Parece ser que pudiera haber una anomalía alfa electroencefalográfica. Estas son pruebas que se están haciendo. Aquí veis un poco el ciclo del sueño, cómo va, para entender un poco el trastorno que tienen estos pacientes. Dentro del ciclo del sueño hay cinco fases. La fase 1, que es la fase de adormecimiento, que dura muy poquito, entre 4 y 5 minutos. La fase 2, que es la fase de sueño ligero, de 45 a 50 minutos. La fase 3, que es la transición hacia el sueño profundo y el sueño profundo, que dura unos 20 minutos, que correspondería a la fase 4. Y luego, en la fase 5, que dura unos 20 minutos, es la que corresponde a los movimientos oculares rápidos. Bueno, pues este ciclo, que aproximadamente dura 90 minutos, se va repitiendo a lo largo de la noche. ¿Qué ocurre en un paciente que tiene fibromialgia? Bueno, pues que las fases 1 y 2, que son las fases de sueño ligero, que son lo que corresponden a las ondas alfa rápidas, son fases de adormecimiento más activas que en una persona sana. Sin embargo, las fases 3 y 4, del sueño no-REN, que son las ondas delta lentas, lo que hacen es mezclarse con las fases 1 y 2. ¿Y esto qué provoca? Para despertares nocturnos, y que el sueño no sea reparador. En una persona sana, las fases 3 y 4, corresponden al sueño profundo, y si a estas personas se les privara artificialmente, presentarían lógicamente los mismos síntomas que una persona que tiene fibromialgia. Entonces, esto parece que está claramente definido, que se produce así. En cuanto a las hipótesis, o posibles mecanismos fisiopatológicos, que se barajan, y que podrían estar implicados, en la fibromialgia, se sabe que hasta un 60% de los pacientes, relacionan el inicio de los síntomas, con traumas físicos o emocionales, o con infecciones virales. En ambos casos, hay un desequilibrio, en el metabolismo de la serotonina, o en el eje hipotálamo, suprarrenal espituitaria. Según algunos estudios, habría una disminución, en la serotonina, en el líquido cefalorraquidio. También se ha visto que hay alteraciones, en el metabolismo de la vitamina B1, de la tiamina, que sería un cofactor importantísimo, en la actividad de neurotransmisores. Ante un traumatismo físico, psíquico, o una infección viral, se produciría un desequilibrio, en el metabolismo de la serotonina, y un desequilibrio, en el eje hipotálamo, suprarrenal pituitaria. La serotonina, es un neurotransmisor, que como sabéis, ayuda a dormir mejor, regula las fases del sueño, hace que disminuya, la intensidad del dolor, mejora el estado anímico, reduce miedos y fobias, ayuda a controlar el estrés, y regula el sistema nervioso vegetativo. Si hay un desequilibrio, en el metabolismo de la serotonina, todas estas acciones, que tiene la serotonina, se alteran, y eso provoca problemas de sueño. Y lo mismo ocurriría, cuando hay un desequilibrio, en el eje hipotálamo, suprarrenal pituitaria, en el que fallaría, la secreción de hormonas reguladoras, como la adrenalina, o el cortisol. Esto también llevaría, alteraciones en el sueño profundo. En pacientes con fibromialgia, también se ha visto, que hay concentraciones, de triptófano, que es el precursor de la serotonina, en plasma, disminuidas, en relación a pacientes sanos. O sea, que ya son hechos concretados. La serotonina, a la vez, como sabéis, es precursora de la melatonina, que es la que regula el ciclo de sueño-vigilia, y también se encuentra deficitaria en estos pacientes. Las causas, que se podrían dar, en las alteraciones en el metabolismo de triptófano, podrían deberse, o a un déficit en el aporte, o a un sobreconsumo metabólico, o a una mala absorción, e hiperpermeabilidad intestinal, o a una alteración, en la metabolización de las proteínas, en las que interviene el hígado. De ahí la importancia que tiene tanto el intestino como el hígado en estos pacientes. Aquí veis la ruta metabólica del triptófano, importantísimo el triptófano, porque de él se deriva la serotonina, y como veis, de la serotonina, se deriva la melatonina. Por lo tanto, ahí es muy importante tener en cuenta estos neurotransmisores. La presencia de neurotransmisores, además, en el intestino, como veremos después, en la segunda parte, cuando hablemos de las enfermedades inflamatorias intestinales, explicaría el porqué, si no nos alimentamos correctamente, podemos tener más tendencia a desarrollar trastornos como la ansiedad o la depresión. Por otro lado, también es importante saber, que la descarboxilación de los aminoácidos aromáticos, es muy importante para poder metabolizar la serotonina y las catecolaminas. Y esta descarboxilación depende mucho de las funciones hepáticas, de las funciones enzimáticas a nivel hepático. Por eso es muy importante, en casos de depresión, mejorar el funcionamiento, tanto digestivo como hepático. La dieta, como sabéis, es el factor ambiental, al que todos, lógicamente, estamos expuestos de manera continuada en toda nuestra vida, y es la que más influye en la incidencia de muchas enfermedades, e incluso en la modulación de la expresión genética. De ahí que se hable ahora del concepto de nutrigenómica, que analiza el efecto que tienen los nutrientes en la expresión y en la respuesta de los genes, si estos se activan o se inactivan, y con qué frecuencia. Por lo tanto, importantísima una dieta terapéutica. El riesgo de tener antecedentes de problemas como la ansiedad, o trastornos obsesivos compulsivos, y trastornos de estrés postraumático, es cinco veces superior en pacientes como con fibromialgia. Esto explicaría que algunos trastornos emocionales pueden ser más frecuentes en personas con fibromialgia antes de la enfermedad, y estar relacionados con ella, y no solo con la gravedad de los síntomas. Se han encontrado, además, diferencias significativas en el procesamiento del dolor entre pacientes con fibromialgia y personas sanas. De hecho, en pacientes con fibromialgia se detecta que los estímulos para el umbral del dolor están mucho más bajos, como decía antes, y eso crea que la sensibilidad al dolor sea mucho mayor. En muchos pacientes con fibromialgia se ha observado, además, una intolerancia, como decía antes, o una hipersensibilidad a productos químicos o a determinados alimentos. De ahí que se esté solapando también la fibromialgia con el síndrome de sensibilidad química múltiple, y que ahora veremos. Parece, y esto cada vez también está más certero, que hay una relación entre la capacidad del organismo para detoxificar sustancias xenobióticas y la presencia de enfermedades crónicas como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple. En las tres enfermedades multisistémicas, parece que hay una sensibilidad anormal a los xenobióticos. Por eso es importante conocer también que es el síndrome de químico múltiple, el síndrome de sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad sistémica que se caracteriza por la presencia de respuestas fisiológicas anómalas ante la exposición a diferentes ambientes, a productos químicos y a muchos alimentos. ¿Qué síntomas tienen estos pacientes? Pues con mucha frecuencia broncoespasmo, arritmias, dermatitis, problemas digestivos, intolerancias alimentarias y a químicos, fatiga extrema y dolores de cabeza, entre otros. Los xenobióticos, que serían esas sustancias tanto naturales como sintéticas a las que estamos expuestos todos de forma habitual y que nuestro organismo lógicamente los metaboliza y los va acumulando, son muy peligrosos para la salud. Se utilizan en química orgánica, generalmente en la industria, en plásticos, en pinturas, en alimentos, en medicamentos, estamos lógicamente constantemente expuestos a ellos y como son compuestos lipofílicos atraviesan las membranas biológicas con facilidad. De esta forma es muy difícil que se puedan excretar y se tienden a acumular en grasas. En estos pacientes podría ocurrir una alteración congénita en la actividad enzimática encargada de detoxificar el hígado. De ahí la importancia que tiene el hígado. Los xenobióticos que no son neutralizados por el hígado se comportarían como neurotóxicos y de esta manera se incrementaría la respuesta del sistema límbico al dolor. Por eso en estos pacientes es muy importante una vida saludable, una dieta terapéutica y no estar expuestos a tóxicos. De ahí la importancia de que coman alimentos ecológicos. Con la electroacupuntura de bol, por ejemplo, en pacientes que están diagnosticados recientemente de fibromialgia lo que se observa es un estado de hiperfuncionalidad en los puntos que corresponden a hígado, intestino delgado y tejido conectivo. Cuando ya llevan varios años de evolución de la enfermedad lo que se observa es todo lo contrario, una hipofunción importante sobre todo en hígado y el intestino. También se puede emplear para poder conocer posibles mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad la medicina cuántica para corroborar que lógicamente el hígado y el intestino están comprometidos, el aminoacidograma para establecer deficiencias en aminoácidos que son precursores de los neurotransmisores y el coprocultivo que a veces determina si hay infección o no por parásitos cándidas. El análisis del cuero cabelludo también se utiliza para descartar si hay una presencia de metales pesados y en cualquier caso serían técnicas que se utilizan como posibles efectos causales de la enfermedad. Un estudio que se realizó en Sevilla por el profesor Mario Cordero que igual conocéis tuvo en cuenta que en los enfermos de fibromialgia había una disfunción en la coenzima Q10 que es la molécula que se encarga de catalizar todos los procesos de síntesis de energía y que además nutre el sistema inmunológico aumenta la longevidad protege contra infartos y ayuda a reducir el peso corporal. Entonces la deficiencia que se produce en esta coenzima en muchos pacientes provocaría un estrés oxidativo importante y según este profesor cuando se corrige esta disfunción tomando la coenzima Q10 los síntomas mejoran. Yo no tengo experiencia con la coenzima Q10 pero hay muchos estudios que parece que están dando buenos resultados. También es importante la visión que se tiene de esta enfermedad en la medicina tradicional china que se observa que hay una gran variedad de terrenos en los que se puede dar la enfermedad normalmente y con frecuencia se da en casos de viento, frío o humedad que se expresa como edematización en músculos y tendones además de una insuficiencia a nivel glandular y orgánica en otros casos se añade además un estancamiento enzimático a nivel hepático o un estancamiento de sangre que es el responsable de que haya dolor. Globalmente parece que hay un estancamiento de chi de hígado con déficit de energía de bazo y esto se traduce en hiperactividad a nivel enzimático del hígado lo que provoca ansiedad y la habilidad emocional y además una deficiencia digestiva con síntomas muy típicos en estos pacientes como la dispepsia gastritis y mala absorción. Como sabéis el recorrido del meridiano del hígado como lo veis todos y la hora de máxima energía del hígado entre la una y las tres de la mañana esto explica muchas cosas o muchos síntomas importantes que tienen estos pacientes. El hígado es un órgano fundamental como ya sabéis que almacena y conserva la sangre regula la cantidad de sangre que se pone a disposición de las distintas actividades del organismo cuando la actividad muscular es intensa el hígado cede parte de la sangre almacenada a los músculos y si no hace bien esta función aparecen calambres musculares cansancio menstruaciones cortas o incluso amenorrea y estos son síntomas que también se dan con mucha frecuencia en pacientes con fibromialgia. El hígado como también sabéis controla músculos y tendones si el hígado está alterado aparecen temblores contracturas tics dolores articulares y musculares controla la visión y los movimientos oculares si el hígado se debilita la nutrición de los ojos será débil y aparecerán ojos secos muy frecuente en pacientes con fibromialgia visión borrosa miopía hipermetropía su energía se manifiesta como sabéis también en las uñas y cuando el hígado está debilitado las uñas son más delgadas frágiles secas deformadas y se astillan esto también se da con mucha frecuencia de ahí la relación que hay con el hígado a nivel psíquico el hígado tiene que ver con la memoria inconsciente con la imaginación con la iniciativa cuando su energía es excesiva aparece la ira y cuando está debilitado aparece la falta de imaginación la incoordinación de ideas poca iniciativa y estados de ansiedad síntomas que también se dan en la fibromialgia está emparejado además como sabéis con la vesícula biliar a quien le correspondería el poder de decisión el hígado crearía el plano de la estrategia y la decisión final correspondería a la vesícula ambos mantienen relaciones tan estrechas que sus patologías se entrelazan lógicamente ahora pasamos ya a la parte del tratamiento una vez que hemos visto los posibles mecanismos etiopatológicos de la enfermedad el tratamiento en estos pacientes desde luego es fundamental y es nuestra tarea y como sabéis el tratamiento tiene que ser multidisciplinar tenemos que tener muy en cuenta la alimentación terapéutica el ejercicio físico la terapia cognitivo-conductual y tener en cuenta también la farmacología y la fitoterapia dentro de de los programas que se deben de hacer a nivel físico aquí no sé cómo funcionará en la asociación de fibromialgia en la Comunidad de Madrid pero en Navarra funciona muy bien y hacen grupos específicos con fisios preparados para estos pacientes porque no pueden hacer cualquier actividad tienen que hacer ejercicios muy específicos muy seriados y además con poca intensidad y desde luego el ejercicio físico siempre tiene que ayudar en estos pacientes a mejorar la salud biopsicosocial consiste en cualquier caso en realizar ejercicios específicos aeróbicos en los que se emplean grandes grupos musculares ejercicios de fortalecimiento muscular para mejorar la fuerza y la resistencia y ejercicios de estiramiento o de flexibilidad ¿ventajas que tiene el ejercicio físico en estos pacientes? pues muchísimas una de ellas es que les mejora mucho el estado anímico y la calidad del sueño mejora el estado músculo tendinoso y articular porque se liberan endorfinas para disminuir el dolor fortalece el sistema inmunológico aumenta el ritmo metabólico y también aumenta los niveles de HDL y colesterol otro aspecto muy importante es la terapia psicológica en muchos pacientes es necesario realizar talleres de intervención a nivel psicológico y son grupos que les ayudan de manera importante a adquirir herramientas para afrontar la enfermedad herramientas que también sirven a los familiares y de alguna manera pues para poder llevar mejor los problemas cotidianos problemas a nivel laboral incomprensión en el ámbito familiar y social lo que supone la pérdida de calidad de vida la propia enfermedad falta de información sobre estas enfermedades problemas de sueño pérdida de memoria y de concentración ansiedad es muy importante en estos casos también ese trabajo también hay cada vez más muchos estudios que relacionan un tipo determinado de personalidad en estos pacientes no se da en todos los casos pero sí en un porcentaje bastante alto generalmente suelen ser personas excesivamente responsables tienen un sentido de la responsabilidad muy alto siempre se hacen cargo de todas las tareas de las propias y de las ajenas se agobian de trabajo porque creen además que es su deber asumen demasiados compromisos tanto a nivel familiar como a nivel laboral hacen esfuerzos extenuantes llegan hasta el agotamiento físico y mental porque tienen que cumplir con sus obligaciones son además o suelen ser muy perfeccionistas y consideran además que nadie puede hacer las cosas mejor que ellos y por lo tanto se fatigan y esta sería la imagen típica de una persona que quiere llegar a todo pues como la mayoría de las mujeres estamos aquí y a veces no podemos y de hombres es frecuente además que se sientan utilizados por los demás sienten que sus esfuerzos no son valorados tienen muchas veces una autoestima muy baja intentan agradar a los demás por eso les cuesta decir que no y desde luego no saben tampoco poner límites otra característica muchas veces es la rigidez de pensamiento y la dificultad para adaptarse a nuevos cambios y en la gran mayoría hay resentimiento o rabia reprimida hacia los demás o hacia sí mismos con más frecuencia el tratamiento farmacológico para estos pacientes pues como seguramente que conoceréis es lógicamente sintomático y a largo plazo pues lo que hace es cronificar la enfermedad los fármacos que habitualmente se utilizan pues son los antiinflamatorios los analgésicos los antidepresivos los relajantes musculares y los inductores del sueño de los antidepresivos el que más se está recetando ahora es el Zimbalta de los relajantes musculares el flexeril o el ciclofex y de los analgésicos pues la lírica y la dolonta el paracetamol bueno pues los que más se recetan y como antiinflamatorios el ibuprofeno pero como esa parte no nos interesa a nosotros sino que nos interesa tratar al paciente de otra manera vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la alimentación terapéutica cómo vamos a ayudar a estos pacientes y qué suplementación dietética es la más adecuada y desde luego es importante porque funciona primero tenemos que saber la importancia que tiene la alimentación en la salud los cambios que ha habido en la dieta y la repercusión que tiene esto en el desarrollo de enfermedades multisistémicas qué consecuencias se derivan del exceso de los malos hábitos qué criterios como os decía antes hay que seguir para nutrición terapéutica los órganos que están involucrados y los alimentos específicos para ellos y la suplementación en cuanto a los hábitos alimenticios actuales bueno pues sabemos que los malos hábitos a nivel dietético influyen en nuestro estado general a nivel mental a nivel físico y a nivel emocional a nivel mundial como sabéis comemos en exceso hay una minoría sobrealimentada a expensas de una mayoría que no cubre sus necesidades vitales para producir un kilo de carne un animal necesita 16 kilos de cereal comemos en exceso proteínas de origen animal grasas saturadas azúcares sal lácteos alcohol consecuencias de un consumo indiscriminado de proteínas de origen animal el 75% de las proteínas que generalmente se están ingiriendo son de origen animal hace apenas un siglo no llegaban al 20% consumimos de 2 a 3 veces más proteínas de las necesarias un exceso de proteínas que implica problemas a nivel cardiovascular aumento de colesterol de grasas en general aumento de ácido úrico pérdida de minerales esenciales descalcificación en huesos riesgo aumentado de tumores malignos fundamentalmente a nivel digestivo y en próstata y un consumo además excesivo de proteínas de origen animal produce cambios en el carácter las personas que comen mucha proteína animal tienden a ser más irritables o más agresivas más intolerantes y más insensibles e incluso más materialistas el exceso de grasas pues lógicamente también acarrea una serie de consecuencias el 40% de las calorías que ingerimos provienen de las grasas de estas el 70% son de origen animal que son saturadas y a principios de siglo las grasas solo representaban el 20% exceso de azúcar también abusamos del azúcar en 1910 el consumo de azúcar era de 2 kilos por persona y año y en la actualidad es de 60 kilos por persona y año es responsable de la obesidad de la diabetes de la hiperactividad infantil y del déficit de atención de niños de trastornos mentales de desmineralización ósea muy importante y como consecuencias de un consumo indiscriminado de azúcar con frecuencia se dan cansancio defensas bajas dependencia falta de apetito problemas en la boca a estos pacientes hay que animarles a que no consuman dulces porque se producen cansancio y es uno de los síntomas importantes que tienen hay que evitar y sobre todo porque además el consumo excesivo de azúcares afecta no solo a nivel físico sino también a nivel emocional si se consume una cantidad de hidratos de carbono de absorción muy rápida de índice glicémico muy alto los niveles de glucosa en sangre se disparan y el páncreas tiene que segregar insulina para bajarlos claro cuanto más sube la glucosa más insulina se produce y más bajón se produce otra vez en los niveles de glucosa y esto crea alteraciones a nivel emocional crea sobre todo mucha ansiedad si conseguimos consumir hidratos de carbono de índice glicémico bajo los niveles de glucosa en sangre se mantienen dentro de valores normales y lo que notan los pacientes cuando se hace cambio en la alimentación es que están mucho mejor anímicamente la ingesta de azúcar además está relacionada con el riesgo de tener cálculos en la vesícula biliar el azúcar además junto con la grasa saturada que es lo que contiene por ejemplo un croissant aumenta el riesgo de padecer cánceres de estómago el consumo de azúcar entre comidas además lo que hace es estimular la proliferación de células epiteliales a nivel intestinal y esto tiene consecuencias a nivel degenerativo las adolescentes por ejemplo embarazadas que consumen mucho dulce dan estadísticamente a luz niños de menos peso y el consumo frecuente de azúcar junto con poca ingesta de fibra aumenta además el riesgo de padecer enfermedad de Crohn que luego veremos también estamos abusando de los lácteos el consumo excesivo de lácteos está relacionado con una mayor incidencia de tumores benignos en mama en útero y en ovarios por la cantidad de grasa que contienen produce mucha mucosidad como ya sabréis con mayor tendencia a tener problemas de tipo respiratorio y son la causa de la mayoría de los problemas de intolerancia alimentaria la leche no sufre la acción de la tialina en la saliva pasa directamente al estómago y esto hace que se coagule por efecto de la acidez de ahí lo indigesta que es la leche muchas veces la transformación además de la lactosa que es el azúcar de la leche en glucosa y galactosa produce fatiga a nivel orgánico y su digestión es aún más difícil cuanta más grasa tiene la leche el índice de materias grasas ricas en colesterol de la leche es incluso mucho mayor que el de la carne a nivel intestinal también los lácteos pueden producir fermentaciones pútridas y dejar depósitos viscosos que hacen que haya más tendencia al estreñimiento los lácteos y los alimentos en general ricos en proteínas tienden además a causar un aumento de acidez en la sangre lo que hace que nos descalcifiquemos por el exceso de proteína y además también hay que saber que el sistema inmunitario va a funcionar mucho mejor cuando la sangre está ligeramente alcalina y la leche produce acidosis que ha ocurrido también en los últimos años que se consumen una cantidad mucho menor de cereales completos y de legumbres que han sido alimentos que han constituido la base de la alimentación hasta la era industrial el 80% de las calorías ingeridas provenían antes de estos alimentos también hay una serie de prácticas culinarias aberrantes como puede ser el que las verduras se cuecen demasiado y de forma inadecuada con mucha agua con demasiado tiempo con presiones elevadas se abusa de las altas temperaturas en la cocción y esto implica que aparezcan sustancias tóxicas como la coroleína y que se saturen las grasas que son insaturadas ¿cuál es el panorama general? pues que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en España que las alérgicas se han duplicado en los últimos 20 años que las mentales crecen vertiginosamente que la esterilidad también aumenta de forma dramática y que empiezan a aparecer y esto es lo importante enfermedades multisistémicas de origen desconocido como las que estamos viendo en la producción además de alimentos se añaden abonos químicos pesticidas herbicidas y esto hace que la dieta actual sea una dieta acidificante química y muerta ¿qué criterios tenemos que seguir lógicamente para hacer un cambio importante en estos pacientes sobre todo a nivel nutricional? bueno pues teniendo en cuenta por un lado las propiedades energéticas de los alimentos las peculiaridades anatómicas que tenemos que tiene el ser humano qué recomendaciones nos da la Organización Mundial de la Salud y las necesidades nutricionales lógicamente de cada uno en cuanto a las propiedades energéticas de los alimentos cada alimento tiene una energía y unos efectos que van a depender de las características de crecimiento de cada uno de ellos de la velocidad de crecimiento de la dirección de la estación del tamaño de la densidad del contenido en agua y todas estas cualidades producirán distintos efectos y reacciones en nosotros el hecho de su procedencia de donde proceden si son de origen animal o vegetal del lugar de crecimiento si crecen en zona tropical o templada de la velocidad de crecimiento si tienen un crecimiento muy rápido o muy lento del contenido en agua de su sabor de su tropismo también muy importante si es ascendente o descendente los de sabor dulce y picante y de naturaleza caliente y templada o descendente que serían los de sabor amargo y salado y de naturaleza fría y fresca también hay que tener en cuenta su relación sodio-potasio su naturaleza contractiva o expansiva y su energía intrínseca según el efecto que produce en el organismo tras su digestión pueden ser calientes templados neutros frescos o fríos es un poco en lo que se basa la medicina tradicional china una característica que distingue a algunos alimentos es que algunos hacen que aumente la temperatura corporal y por tanto la actividad metabólica orgánica se incremente y en cambio hay otros que bajan nuestra temperatura que hacen que el metabolismo descienda en general o que algún órgano concreto no funcione correctamente también es importante el estilo de cocción y el tiempo que pasa el alimento en el fuego porque eso determinará de alguna manera los efectos que tiene en la temperatura corporal según su lugar de acción también porque hay alimentos que tienen afinidad específica por algún órgano como la pera sobre pulmón las azuquis sobre riñón o las espinacas sobre hígado o la calabaza sobre bazo o la castaña sobre corazón y según su color los que utilizan la color terapia el rojo sobre corazón el amarillo bazo estómago el blanco pulmón intestino grueso el negro riñón y vejiga y el verde hígado vesícula en cualquier caso hay una serie de alimentos que nos debilitan que tienen naturaleza refrescante que nos enfrían y que desde el punto de vista de la medicina energética de la medicina tradicional china serían alimentos yin que serían básicamente todos aquellos que son dulces todos aquellos que contienen hidratos de carbono de índice glicémico muy alto también el café los refrescos el alcohol y las drogas el consumo de ensaladas de frutas de zumos de batidos de helados los lácteos el exceso de especias que producen un exceso en el consumo de estos alimentos una debilidad general en el organismo física emocional y mental y esto a los pacientes hay que trasladárselo también bajan las defensas tienden a producir diarreas y sobre todo por su efecto expansivo irritan e inflaman tejidos y cuando un tejido está irritado o inflamado duele y en los pacientes con fibromialgia hay dolor hay otro grupo de alimentos importante que son alimentos estancadores que son alimentos que tienen una riqueza muy importante en grasas en proteínas y en sal y que además no tienen fibra que serían el exceso de sal las carnes rojas los embutidos el queso el marisco que provocan sobrecarga hepática por el exceso de grasa saturada sobrecarga renal por el exceso de proteína sobrecarga intestinal por la ausencia de fibra y desde luego tendencia a problemas de tipo degenerativo y problemas de tipo cardiovascular otro aspecto muy importante el de las peculiaridades anatómicas de nuestro sistema digestivo y de nuestra dentición la dentadura como sabéis de cada especie animal de cada clase de animal responde a unas necesidades específicas a nivel alimenticio y a nivel biológico entonces cada especie está programada biológicamente y por tanto su dentadura y su aparato digestivo evolucionan para adaptarse a este tipo de alimentación entonces que vemos que la dentadura de un depredador por ejemplo de un carnívoro está compuesta sobre todo por piezas afiladas y cortantes para desgarrar la carne según los individuos también los colmillos y otros dientes pueden ser más o menos afilados y esto muchas veces tiene que ver con la necesidad de proteína animal en el caso por ejemplo de un esquimal que tiene mucho más desarrollados los colmillos que un caribeño en cuanto a nuestro estado de dentición vemos claramente como de todas las piezas que tenemos de las 32 piezas el 62% corresponden a premolares y molares que son las piezas que se cargan de moler hay un 26% que son 8 piezas los 4 incisivos de abajo y de arriba que son los que se encargan de cortar vegetal y fruta y un 12% solo 4 piezas que son las que se encargan de desgarrar la proteína los caninos otro aspecto muy importante y es el de la longitud del aparato digestivo la longitud de nuestro aparato digestivo se aproxima más al de un animal herrívoro que al de un animal carnívoro y esto lógicamente tiene una implicación importante porque los alimentos que son de origen animal se pudren rápidamente y deben de estar muy poquito tiempo en el intestino si tenemos un intestino muy largo lógicamente va a estar más tiempo como el animal carnívoro tiene un intestino muy corto en ese tiempo no llega a putrefactarse como nos pasaría a nosotros la longitud también de nuestro apéndice es mucho menor que en los herbívoros y esto es lo que nos da idea de que no podemos comer exceso de alimentos crudos estos son estudios que se realizaron a nivel veterinario en veterinarias en Zaragoza nuestra saliva es ligeramente alcalina y contiene amilasas que son enzimas que ayudan a digerir los hidratos de carbono como sabéis y que están presentes prácticamente en el reino vegetal sin embargo la saliva de los carnívoros es ligeramente ácida y no contiene amilasas lógicamente no están preparados para comer hidratos de carbono como nosotros aquí veis un poco las diferencias que hay entre la configuración digestiva tanto a nivel de dientes como a nivel intestinal y de estómago en carnívoros y en herbívoros y humanos los carnívoros tienen los colmillos muy afilados para desgarrar y no contienen muelas planas para moler sin embargo nosotros tenemos unos colmillos que no están afilados y si tenemos muelas planas que muelen el tracto intestinal es tres veces la longitud del cuerpo en un animal carnívoro y sin embargo en los herbívoros y en el ser humano es de 10 a 12 veces la longitud de su cuerpo el ácido clorhídrico del estómago es muy fuerte en los carnívoros y sin embargo es 20 veces más débil en los herbívoros y humanos y la saliva como decía antes es ácida en los carnívoros y es alcalina en los humanos y en los herbívoros por tanto según esto que hemos visto lógicamente la proporción más adecuada de alimentos que deberíamos de consumir sería básicamente entre un 40 y un 60% de cereal de cereal completo un porcentaje algo menor de verduras otro algo menor entre un 10 y un 22% de proteína tanto animal como vegetal un porcentaje más pequeñito de ensaladas entre un 10 entre un 1 y un 10% y luego pues siempre presente algo de fruta algún fruto seco semillas y la pirámide alimenticia que sería la que nos recomienda lógicamente también la Organización Mundial de la Salud que implicaría que la base de nuestra dieta que es la base de la pirámide estaría compuesta de cereales hortalizas y verduras y con menos cantidad legumbres frutas algas pescados aceites de semillas y carne animal al final efectos de un cambio nutricional en la fibromialgia como lo que comemos repercute a nivel físico a nivel emocional y a nivel mental si nuestra dieta es desequilibrada a nivel físico vamos a estar cansados nos vamos a encontrar más débiles a nivel emocional vamos a estar más ansiosos o más deprimidos y a nivel mental vamos a estar más dispersos vamos a tener más tendencia a tener falta de concentración pérdida de memoria cuando un paciente hace un cambio importante en la alimentación los dolores musculares disminuyen la palpación de los puntos dolorosos se vuelve menos dolorosa en muchos de ellos se corrige el sueño el cansancio en la mayoría desaparece y muchos de los signos funcionales que tienen colon irritable calambres musculares en piernas sensación de mareo dispersión mental también mejoran muchísimo por tanto en la fibromialgia es muy importante incrementar el consumo de cereal integral y de fibra y disminuir el consumo de ensalada y fruta cruda sobre todo de la tropical de azúcares de alcohol y de carne roja cuando se abusa de alimentos crudos como sabéis la energía digestiva disminuye y con frecuencia aparece hinchazón abdominal flatulencias digestiones pesadas síntomas que se dan en la mayoría de estos pacientes el acúmulo además de residuos bacterianos y alimentarios a nivel intestinal como vimos antes en las posibles causas está relacionado con esta enfermedad los órganos que se van a ver comprometidos fundamentalmente hígado intestino sistema nervioso y el sistema inmunológico ¿qué alimentos son especialmente perjudiciales para el hígado y para el sistema nervioso el azúcar y el alcohol fundamentalmente para el intestino los crudos lácteos y ausencia de fibra y para el sistema inmunológico los lácteos y el azúcar en estos pacientes tendremos que hacer una buena detoxificación hepática sobre todo en aquellos en los que hay una sobrecarga medicamentosa una sobrecarga a nivel hepático por una mala alimentación y en muchos de ellos por los fármacos provoca cefaleas migrañas dolores musculares insomnio vértigos y mareos pérdidas de memoria y embotamiento mental astenia varices y hemorroides obesidad anemia problemas de tipo hormonal problemas visuales o sea que sin tener el diagnóstico de fibromialgia cuando estamos sobrecargados a nivel hepático podemos tener todos los síntomas de un paciente con fibromialgia ¿qué ocurre cuando el hígado está inflamado? que se produce una estenosis en el sistema de la vena porta y ¿qué ocurre? que hay una reducción del flujo que asciende de la sangre y esto provoca estancamiento en la sangre que es uno de los terrenos en los que se basa la medicina tradicional china en esta patología y cuando la sangre se estanca hay dolor por eso hay que evitar ese estancamiento y hay que detoxificar el hígado el hígado como sabéis es la mayor glándula del organismo que se va a encargar de detoxificar muchas sustancias y toxinas y de inactivar polibéptidos hormonales forma bilis y tiene que ver con el metabolismo de las grasas elabora proteínas plasmáticas que vierte a la sangre que pasa por él almacena hidratos de carbono en forma de glucógeno compensa el volumen de sangre que circula es el principal órgano que se encarga del metabolismo de los alimentos para convertirlos en energía así que las funciones del hígado son importantísimas claro el hígado es necesario como veíamos antes para descarboxilar aminoácidos aromáticos como el triptófano y la felina y la lina y en pacientes que están muy medicados esta acción se altera y se crea una agravación del estado anímico o sea que al final estamos creando pacientes crónicos precisamente por esta medicación y aquí veis un poco en general las funciones importantes del hígado de las que se derivan luego muchos síntomas que tienen estos pacientes y otros muchos pacientes con otras patologías dentro de las funciones importantes como decía la producción y la secreción de bilis la desintoxicación del cuerpo el metabolismo de los carbohidratos de los lípidos y de las proteínas gracias a las células de Kupfer que contiene permite desintoxicar al cuerpo y producir moléculas que sean menos tóxicas que las originales como puede ser el ácido úrico o la urea y desde luego como sabéis el hígado también por su gran capacidad regenerativa tiene la ventaja de que reacciona rápido cuando le tratamos los alimentos que hay que evitar fundamentalmente azúcar alcohol grasas saturadas de origen animal alimentos muy ácidos y picantes a estos pacientes hay que quitarles el ajo la pimienta y el jengibre alimentos muy fríos y el exceso de sal y una forma también añadida de detoxificar es en algunos casos recomendar enemas de café ¿por qué? pues porque los enemas de café como vais a ver ahora el mecanismo de acción restauran la función del hígado el tiempo en el que el café es retenido en el intestino que suele ser unos 15 minutos toda la sangre del organismo pasa a través del hígado cada 3 minutos entonces las venas hemorroidales al poner el enema de café se dilatan por la acción de la teofilina y de la teobromina del café y como consecuencia de ello también lo hace la vena porta entonces a la vez lo que ocurre es que los conductos biliares se llenan de sangre aumenta el flujo de bilis y se relaja la musculatura lisa el suero de la sangre se detoxifica cuando pasa a través del hígado el agua que es retenida en el intestino estimula al sistema nervioso visceral lo que favorece el peristaltismo y diluye la bilis provocando así un incremento del flujo de bilis y de esta manera se elimina la bilis tóxica además los palmitatos del café potencian a la glutatión esetrasferasa una enzima importante que incrementa su actividad en el intestino delgado lo que hace que se destruyan radicales libres y que se eliminan en forma de sales biliares a través del intestino con los enemas de café por lo tanto vamos a conseguir detoxificar la sangre mejorar el contenido de potasio intracelular y reducir el desodio normalizar además los niveles de agua intra-istracelular incrementar la actividad a nivel mitocondrial y suministrar todos los micronutrientes que son necesarios para producir energía por parte de las células y lógicamente para su reparación aquí veis un poco la imagen hay dos imágenes muy parecidas de la confluencia que existen entre el hígado vesícula y duodeno y páncreas y esto me parecía importante introducirlo aquí porque yo creo que es mucho más seguro hacer un enema de café para poder conseguir esta detoxificación que hacer limpiezas hepáticas tan conocidas y tan usadas en los últimos tiempos porque una limpieza hepática puede entrañar riesgos y puede entrañar riesgos fundamentalmente porque podemos crear una pancreatitis y se han dado casos entonces yo a algunos pacientes les recomiendo ese tipo de limpieza hepática cuando tengo muy claro que no hay unos cálculos biliares importantes porque si hacemos esto la bilis del conducto del conducto biliar hepático derecho e izquierdo llega a través del conducto hepático común a la vesícula la vesícula descarga la bilis cargada lógicamente y aquí lo que ocurre es que se unen en el duodeno y en el páncreas varios conductos y uno de ellos muy importante es el conducto pancreático si aquí se produce un colapso el páncreas se inflama y provoca pancreatitis de hecho el 60% de las causas de pancreatitis aguda sin hacer limpiezas hepáticas son la litiasis biliar con lo cual con esto hay que tener mucho cuidado esta es otra imagen similar bueno otro aspecto muy importante además de detoxificar el hígado es hacer una protección inmunológica adecuada a estos pacientes los pacientes tanto con fibromialgia como síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple tienen una mayor susceptibilidad a padecer infecciones las infecciones que son recurrentes o crónicas incluso los resfriados muy leves solo tienen lugar lógicamente cuando el sistema inmunológico está debilitado y hay una relación estrecha entre factores psicológicos neurológicos nutricionales ambientales y endocrinos y la función del sistema inmune de hecho hay una nueva ciencia la psico-neuroinmunología que describe precisamente las interacciones que hay entre nuestro estado emocional la función del sistema nervioso y el sistema inmunológico nuestro humor y nuestra actitud van a tener mucho que ver con el sistema inmune por eso cuando hay más tendencias al estrés o a la ansiedad nos podemos acatarrar más fácilmente estamos más susceptibles porque tenemos un sistema inmunológico más debilitado diversos estudios han confirmado que la depresión se asocia temporalmente a una reducción en la citotoxicidad de las células natural keller la susceptibilidad a las enfermedades virales va a ser mayor en personas que están sometidas a estrés los cambios en el estilo de vida y el mantenimiento de una dieta de un ejercicio y de un sueño adecuado van a aumentar la respuesta inmunológica y van a hacer que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte el estrés implica un aumento en los niveles de adrenalina y de cortisol inhibiendo así la formación y la función de leucocitos y produciendo la involución del timo y esto provoca una bajada importante en el sistema inmunológico durante los niveles más profundos además del sueño se liberan compuestos que son inmunostimulantes si un paciente con fibromialgia no tiene un sueño reparador lógicamente esa función está comprometida la salud además del sistema inmunológico va a estar influida por la dieta ¿qué puede disminuir nuestro sistema inmunológico? pues o bien una deficiencia a nivel nutricional o un consumo excesivo de azúcares o el consumo de alimentos alergénicos o unos altos niveles de colesterol el consumo de azúcar como veíamos antes disminuye el sistema inmunológico reduce la habilidad que tienen los leucocitos para destruir las partículas extrañas y los microorganismos los efectos nocivos empiezan a los 30 minutos después de ingerir dulce duran algo más de 5 horas y reducen en un 50% la capacidad de los leucocitos para destruir partículas extrañas en el punto máximo de inhibición que normalmente es 2 horas después de la ingesta por eso es muy importante que estos pacientes no coman dulces los ayunos además a corto plazo se sabe que mejoran la función inmunológica ¿por qué? pues porque al disminuir los niveles de glucosa en sangre sobre todo en las primeras 24-48 horas el sistema inmunológico está más fortalecido ¿qué recomendaciones dietéticas hay que dar a un paciente que tiene estas patologías? fundamentalmente que consuma alimentos naturales integrales biológicos y terapéuticos hay que conseguir que se reequilibre el terreno ácido y oxidado que tienen la mayoría de ellos que consuman alimentos antiinflamatorios que les incrementen la resistencia física alimentos para combatir la depresión la ansiedad y el insomnio alimentos que sean ricos en complejo B y en magnesio alimentos que les ayude a mantener una buena salud cerebral alimentos que les mejore la digestibilidad y lógicamente con una dieta terapéutica también control del peso porque en muchos pacientes el problema es que hay también un sobrepeso importante por la inactividad y por la ansiedad un alimento natural como sabéis es un alimento que se produce en el reino animal o vegetal que nos lo da directamente la naturaleza esto sería totalmente opuesto a lo que es un comestible que sería una sustancia que ya está fabricada elaborada o procesada un alimento integral sería aquel que se consume en su totalidad sin que se le desperdicien las partes que son nobles es opuesto a lo que es un alimento refinado como todos sabéis pues que es una sustancia a la que se le han quitado las partes vitales y lógicamente se le han eliminado las vitaminas los minerales la fibra y un alimento biológico sería aquel que se produce sin la adición de sustancias químicas que sería el alimento que consumían nuestros antepasados y es el opuesto a un alimento que procede de los cultivos convencionales actuales en el que se utilizan abonos químicos pesticidas bueno en la posterior además de elaboración pues se utilizan conservantes espesantes potenciadores del sabor por lo tanto es muy importante a estos pacientes darles un alimento que sea terapéutico en el que además de ser natural integral y biológico tenga las condiciones condiciones de reestablecer ese medio interno condiciones importantes a nivel de si son alimentos que calientan o refrescan tonifican y relajan alcalinizan o acidifican hay que reequilibrar como decía antes ese terreno que está ácido y oxidado los tejidos y la sangre deben de tener un nivel equilibrado adecuado de pH ligeramente alcalino para compensar la acidez o la pérdida de electrones que se produce lógicamente por las funciones a nivel celular y por la actividad diaria y el estrés cuando tomamos alimentos que son acidificantes cuando sufrimos de estrés cuando hacemos demasiada actividad física o cuando respiramos aire contaminado la sangre se acidifica y esto crea un medio proclive a cualquier enfermedad cuando tenemos cuando tomamos perdón alimentos que son muy acidificantes el organismo se va a ver forzado además a movilizar las reservas de minerales con lo cual nos vamos a descalcificar una dieta que sea rica en carnes en lácteos en dulces en productos refinados en alimentos grasos que además sea rica en frutas tropicales en refrescos en bebidas aromáticas y en estimulantes va a generar una condición más ácida sin embargo si consumimos cereales integrales verduras cocidas legumbres algas y alimentos que sean naturales condimentados con sal de mar o con derivados esto va a crear o va a generar una alcalinidad importante en el cuerpo y en la sangre reequilibraremos por tanto el terreno ácido consumiendo alimentos integrales reduciendo la ingesta de proteínas sustituyendo las de origen animal por las de origen vegetal y consumiendo semillas oleaginosas y aceites de primera presión en frío y reequilibraremos el terreno oxidado lógicamente comiendo integrales y biológicos en estos pacientes la dieta sin duda tiene que ser una dieta antiinflamatoria porque en la mayoría de ellos hay una inflamación extracticular con dolor importante y como sabéis la inflamación está asociada al dolor y está mediada por eicosanoides proinflamatorios que son derivados del ácido araquidónico por tanto tenemos que prevenir el incremento de ese ácido araquidónico evitando las dos vías que lo favorecen una de ellas es la externa porque si comemos carnes rojas que son grasas yema de huevo y vísceras el ácido araquidónico se incrementa y eso provoca dolor y la interna porque un excesivo nivel de insulina también causa un aumento en la producción de ácido araquidónico por lo tanto también es importantísimo evitar el consumo de azúcares para que se produzcan niveles altos de insulina alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias los cereales integrales los alimentos que sean ricos en omega 3 los omega 3 como el EPA compiten con el ácido araquidónico en el metabolismo enzimático y eso hace que se produzcan menos derivados inflamatorios y quimiotácticos de ahí la importancia que se le están dando a los omega 3 también son pacientes que necesitan una dieta que les haga tener más energía más vitalidad porque se encuentran muy muy cansados entonces ¿qué alimentos son los que se recomiendan? los cereales integrales fundamentalmente porque contienen un índice glicémico bajo e inducen una respuesta muy pequeña del páncreas en forma de insulina con lo cual estamos ahí trabajando a dos niveles consiguen estabilizar los niveles de glucosa en sangre y desensibilizar la respuesta del páncreas a la glucosa y por lo tanto aportan energía y bienestar general hacen que los niveles de glucosa en sangre fluctúen dentro de valores normales y luego otros alimentos como algunas frutas que también tienen un índice glicémico bajo la manzana el melocotón la pera la frambuesa o la fresa algunas hortalizas las crucíferas la col el brócoli las coles de Bruselas la coliflor y el rábano y algunos legumbres como las lentejas alimentos que les ayudan a combatir la depresión la ansiedad el estrés y el insomnio pues tienen que ser todos aquellos que sean ricos en triptófano que son aquellos productos derivados de la soja cereales integrales legumbres avellanas huevos semillas de sésamo y pipas de girasol también alimentos ricos en omega 3 el pescado azul y el aceite de lino alimentos ricos en ácido fólico como la remolacha la espinaca el brócoli el aguacate las coles de Bruselas la soja y las judías blancas y importantísimo claro tener en cuenta el funcionamiento de la serotonina en los niveles de serotonina en sangre entonces la serotonina como sabéis se sintetiza en las neuronas serotoninérgicas a partir del triptófano utilizando dos vías la hidroxilación a 5-HTP y la descarboxilación de 5-hidrositriptamina que hemos visto antes en el eje así que ahora veremos para aumentar esos niveles de serotonina tendremos que bien aportar precursores como el triptófano o el metabolismo intermedio que sería el 5-HTP o la otra opción sería inhibir su recaptación esto es lo que hacen los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina que impiden que las neuronas reutilicen con otros con otros fines la serotonina y así la disponibilidad de la serotonina es mayor para aumentar los niveles de triptófano de 5-HTP y optimizar la conversión de ellos a serotonina hay que aumentar las fuentes dietéticas de triptófano como hemos visto antes y también hay que tener en cuenta las interacciones que tiene el triptófano con otros aminoácidos los hidratos de carbono producen un aumento en la insulina en la sangre acelera el transporte de aminoácidos a los músculos y eso hace que disminuya sus niveles en sangre entonces ¿qué ocurre? que la insulina no afecta de la misma manera a todos los aminoácidos tiene un efecto máximo sobre los aminoácidos de cadena ramificada y mínimo para el triptófano entonces estos aminoácidos que son la competencia más directa del triptófano para pasar a la barrera hematoencefálica implicaría que tendríamos que hacer una dieta que sea una cena mejor dicho rica en hidratos de carbono para suministrar esa ventaja importante del triptófano en la competencia con los otros aminoácidos y llegar más rápidamente a la membrana neuronal por tanto una cena que sea de hidratos de carbono de absorción o de índice glicémico lento va a inducir el sueño y va a ser relajante porque va a haber una mayor cantidad de serotonina y de melatonina y eso tendrá que hacerse durante todo el día hay que suministrar el triptófano o 5 LHTP que es extraído de la grifonia asociándolo con B3 B6 y magnesio para que así la ruta metabólica de la serotonina sea mayor y optimizar las vías metabólicas del triptófano y su degradación con B3 B6 magnesio L-fenil ananina y complejo B muchos de los suplementos Lolofit y Grifonia por ejemplo también contienen la B3 la B6 y el magnesio precisamente para favorecer esta conversión en estos pacientes hay que darles también alimentos que sean ricos en vitaminas de grupo B porque hacen que disminuya el estrés la ansiedad la irritabilidad el cansancio o la falta de concentración por lo tanto volvemos otra vez a los cereales integrales también hay que recomendarles levadura de cerveza coles de bruselas pescados sobre todo azules nueces setas y taque legumbres pipas de girasol en la actividad metabólica además relacionada con el estrés como hay un sobreconsumo en el grupo de las vitaminas de B pues lógicamente son pacientes que además se estresan con mucha frecuencia y hay que aportarles más alimentos ricos en magnesio porque ayuda también a paliar la ansiedad los calambres musculares y los cambios de humor como las semillas de sésamo el aguacate el arroz integral las verduras de hoja verde los berros los brotes de alfalfa el alga dulce el mijo las almendras las avellanas y la rúcula importantísimo el magnesio porque además interviene en la actividad neuromuscular modula la actividad y el estado de tensión muscular que serían típicos del estrés modera además la secreción de adrenalina evitando el agotamiento que se produce en situaciones de estrés interviene en el metabolismo del triptófano favoreciendo como hemos visto antes la conversión a serotonina y participa además en el equilibrio ácido básico que es fundamental para evitar la acidosis metabólica sobre todo cuando hay estrés y para evitar la pérdida de minerales que lógicamente va a tener que ver mucho con una buena salud en el sistema nervioso los calambres musculares son espasmos musculares dolorosos en piernas se dan muy frecuentemente en estos pacientes y se pueden deber o a una deficiencia a través de la dieta en minerales a veces se debe a un problema circulatorio o a veces también se debe a una falta de movimiento a un excesivo reposo que se da en estos pacientes en otros a una deshidratación a algunos fármacos que también lo provocan y en cualquier caso como decíamos anteriormente cuando hablábamos del hígado cuando hay calambres musculares también hay una sobrecarga hepática importante entonces además de magnesio también tenemos que recomendarles una dieta que sea rica en calcio con crema de sésamo almendras sardinas algas verduras de hoja verde brócoli nabo y col que son alimentos con una cantidad de calcio importante y también deberán de evitar el consumo de aquellos alimentos que pertenecen a la familia de las solanáceas porque como veréis ahora impiden que el calcio se asimile adecuadamente la familia de las solanáceas comprende unos 92 géneros con más de 2000 especies dentro del del grupo de los alimentos de las plantas solanáceas alimentarias están la patata el tomate el pimiento y la berenjena y las solanáceas contienen unos alcaloides en los alimentos en la solanina que lo que hace es evitar que ese calcio se asimile bien la concentración además de solanina es mucho menor en los productos que son maduros que en los que son verdes así que a la hora de tomar un tomate o un pimiento es mejor que esté más maduro que verde y luego además el almacenamiento con luz y calor puede aumentar el contenido hasta grados tóxicos como ocurriría por ejemplo con las patatas viejas que se almacenan incorrectamente además otro problema de la solanina es que es muy estable y que no se destruye ni con la cocción ni siquiera con la digestión entonces almacena entonces muchas personas no todas pero hay personas que son sensibles y en pacientes con fibromialgia también se da muy frecuentemente las que son más sensibles a la solanina padecen calcificación en tejidos blandos en estos pacientes se da también muy frecuentemente calcificación en el tendón supraspinoso y entonces por eso es importante que eviten estos alimentos y luego además la solanina produce dolores musculares y calambres en piernas fundamentalmente por lo que decía porque la falta de calcio circulante en la sangre se debe a que la solanina lo retira las cefaleas y los dolores de cabeza las migrañas en general se dan también muchas veces en estos pacientes entonces tienen que evitar el consumo de tiramina que estaría en el chocolate en el queso en el café en el vino tinto o en la naranja y alimentos que contienen también el glutamato monosólico porque produce dolores de cabeza que es el potenciador del sabor que se utiliza en casi todo por otro lado el embotamiento mental la disminución de la capacidad de concentración y de atención y la pérdida de memoria que se da en el 98% de los pacientes hay que tenerla muy en cuenta y evitar el consumo de azúcares porque esto implica pérdida de sales minerales y una disminución en la vitalidad de las funciones cerebrales y sin embargo lo que tenemos que hacer es consumir alimentos como veremos que reequilibran y que mejoran la función cognitiva y la función cerebral en general ¿no? ¿qué tenemos que hacer? pues hacer una dieta que sea rica en alimentos como el pescado azul los cereales integrales los frutos secos verduras y frutas ácidos grasos omega 3 para mejorar la capacidad de memorización levadura de cerveza por el aporte de vitaminas de grupo B polen porque tonifica y vigoriza las funciones a nivel intelectual el gingo biloba porque sabéis que aumenta el flujo sanguíneo a nivel cerebral aportando más oxígeno y glucosa al cerebro y antioxidantes por el estrés oxidativo que se da en la mayoría también de estos pacientes ya para terminar los trastornos digestivos que son muy frecuentes bueno pues tanto digestiones lentas y pesadas tendencia a la producción de muchos gases hinchazón muchos de ellos tendencia al estreñimiento a reflujos en el caso de que tengan una irritación digestiva importante pues será necesario eliminar los alimentos crudos e incrementar los que estén cocinados que consuman verduras de más fácil digestibilidad como pueden ser la calabaza la zanahoria la cebolla el calabacín acelga borraja o espinaca y que consuman cereales integrales haciendo un especial hincapié en la masticación porque al tener una cantidad de fibra importante es importante que mastiquen correctamente y también el hecho de que si hay vacío de llan de bazo muy frecuente también en estos pacientes que se caracteriza como sabéis por diarrea hinchazón flatulencias fatiga lumbalgia y mucha sensación de frío hay que reducir el consumo de legumbres en estos casos e incorporar lentamente los cereales integrales en caso de estreñimiento pues lógicamente habrá que consumir fibra a través de los cereales integrales consumir verduras de hoja verde y alimentos fermentados en cualquier caso habrá que saber realmente de dónde procede cuál es la causa de ese estreñimiento porque puede ser por la medicación que toman o porque tengan un intestino muy perezoso o porque no estén ingiriendo suficiente agua o porque funcione mal la vesícula biliar que puede provocar muchas veces estreñimiento o porque el hígado esté sobrecargado o porque esté alterada la flora intestinal en cualquier caso pues habrá que indicar un suplemento u otro y en estos pacientes lógicamente desde luego hacen una dieta terapéutica van a bajar peso seguro pero es muy importante porque como decía antes el reposo y la ansiedad les lleva muchas veces al sobrepeso o a la obesidad y esto hace que también se sientan mal emocionalmente entonces la pérdida de peso pues en realidad no va a ser la finalidad de la dieta sino va a ser la consecuencia pero les va a ayudar a estar mucho mejor físicamente más ágiles también emocionalmente porque su autoestima va a mejorar y mentalmente desde luego por los efectos que tiene una dieta terapéutica en la mejora del embotamiento mental en cualquier caso pues como podéis imaginar las recomendaciones que haya que dar a cada paciente como cada paciente es único pues van a ser lógicamente personalizadas y van a tener que ver con la gravedad de la enfermedad con el lugar de residencia donde viva porque el tipo de alimentación no puede ser exactamente el mismo en Pamplona que en Málaga también va a tener que ver con el estilo de vida y como decía al principio de la capacidad de entendimiento y de integración de conceptos del paciente un paciente que no ha comido nunca arroz integral y que no sabe lo que es el tamari pues lógicamente no podemos de saco meterle una dieta terapéutica muy drástica sino que hay que ir poco a poco es mejor ir poco a poco que no ir debemos recomendar en cualquier caso alimentos que sean secos y calientes en invierno y crudos y ricos en agua en verano y no hacer como decía los cambios bruscos y en cualquier caso animarles a comer sano y a que coman menos claro un ejemplo de dieta terapéutica podría ser un desayuno sin leche de vaca y sin café por lo que hemos comentado sustituyéndolo por bebidas de cereales por infusiones que no lleven teína que consuman pan integral preferentemente de levadura madre sin añadirle mantequillas por el aumento en la producción de ácido araquidónico por lo tanto le pueden añadir aceite de oliva o mermelada sin azúcar o crema de sésamo por el aporte importante de calcio que tomen muesli si quieren que no lleven azúcar en algunos casos que se hagan cremas de arroz o con mijo que tomen compotas de manzana en caso de que haya una irritación digestiva importante un menú equilibrado podría ser según hemos visto la confección de nuestra dentadura y nuestro propio sistema digestivo sería aquel en el que hubiese cereal integral verduras de estación y proteínas de origen animal por un lado el pescado y de origen vegetal como las legumbres o en personas vegetarianas con el tofu o el seitan entonces ¿qué vamos a conseguir cuando consumimos cereales integrales? aumentar la resistencia física son alimentos además de fácil digestibilidad y además de eso nos ayudan a regular el tránsito intestinal las verduras porque nos aportan vitaminas y minerales las cocidas se van a digerir mucho mejor que las crudas importante en estos pacientes que intenten consumir verduras ecológicas de estación y del lugar y las que tienen que evitar las solanáceas como hemos visto antes las legumbres los pescados como aporte de proteína de origen animal el tofu el seitan y luego una serie de pautas tanto en almuerzos y en meriendas consumiendo si el peso se lo permite frutos secos o tomando una compota o unas tortas o algo de fruta cruda si no tienen irritación digestiva los frutos secos pues desde luego por el aporte importante de grasas insaturadas las frutas las tortas bueno en cualquier caso la dieta deberá ser personalizada como decía antes algunos condimentos en personas que ya tienen más información y conocen más este tipo de alimentos como el tamari o el miso por los fermentos lácticos que contienen las algas por el aporte de minerales los frutos secos infusiones que no lleven teína estas son unas imágenes que hicimos en Navarra en Pamplona de unos cursos de cocina energética para pacientes para pacientes con fibromialgia ellas fueron las que ellas porque no vino ningún hombre fueron las que cocinaron estos platos y teniendo en cuenta que no sabían ni lo que era el mijo ni lo que era la crema de sésamo bueno pues hicieron cosas muy bonitas y desde luego conseguimos que empezaran a comer de esta manera con lo cual el propósito estaba ya más que satisfecho hicieron un arroz integral con algas una coliflor con salsa de almendras en vez de bechamel con leche una compota un pulunquei de mijo un arroz con leche bueno pues la verdad es que es una forma muy bonita de ir poco a poco introduciendo al paciente en estas en este tipo de alimentos que tienen que saber además que son terapéuticos y ahora ya pasamos a la parte que corresponde al tratamiento de suplementación dietética entonces ¿qué es lo que tenemos que abarcar? pues muchos aspectos en estos pacientes desde luego detoxificar el hígado que tomen en los casos que sean necesarios antiinflamatorios revitalizantes antidepresivos también inmunomoduladores neurotónicos digestivos y el que trabaja con la medicina tradicional china pues los YAP que son los que se utilizan dentro de los detoxificantes hepáticos el AMPAY el vibro extracto madera y la lotisana de depuración son los que más se suelen utilizar bueno yo son los que más utilizo el AMPAY como sabéis pues es un protector hepático hidranante importante es un depurativo que es muy completo por su composición el rábano la alcachofa Ricardo Mariano y el desmodium y bueno no hace falta que me entretengan esto porque ya sabéis las cualidades el vibro extracto madera que además de contener plantas medicinales contiene frecuencias vibracionales de oligoelementos de aminoácidos de vitaminas y de flores de batch y por tanto detoxifica el hígado mejora la digestión actúa a nivel de ligamentario y a nivel tendinoso y muscular actúa a nivel de visión sobre trastornos de tipo emocional como la ira la cólera o la irritabilidad por las flores de batch que contiene entonces en algunos pacientes es más recomendable darles este que el AMPAY o viceversa y la noticia de depuración sobre todo en pacientes que vienen muy muy medicados que son la mayoría pues lógicamente hay que ir haciéndoles poco a poco un barrido a nivel general una depuración no solo a través de la dieta sino también favoreciendo el drenaje a nivel renal a nivel hepático y a nivel intestinal como antiinflamatorios el holo MSM el arpagocito los flavonoides y el holo omega 3 del holo omega 3 hablaremos más extensamente cuando pasemos a las enfermedades inflamatorias intestinales el holo MS por su composición importante el azufre biológico que tiene capacidad antiinflamatoria y regeneradora del tejido conectivo y es un derivado de masa azufrado que se altera con altas temperaturas en la cocción de alimentos o con pesticidas y sabemos que con la edad va disminuyendo por tanto en estos pacientes es muy importante aportarlo por la capacidad regenerativa que tiene a nivel de cartílago además de su de su potente capacidad analgésica y antiinflamatoria y porque es vasodilatador y estabiliza proteínas los flavonoides también por su composición por lógicamente por la cúrcuma por la urmaria por el sauce y por el grosellero las propiedades antiinflamatorias y analgésicas son importantes y el arpagocito pues como todos sabéis el olomega 3 que luego veremos el EPA da lugar a las prostaglandinas 3 que hacen que destina los triglicéridos que disminuya el riesgo de enfermedades cardiovasculares y sobre todo que reduzca la inflamación muy típico en estos pacientes y el DHA porque mejora el funcionamiento del sistema nervioso también alterado en estos pacientes como revitalizantes el eleuterococo el olovit multivitamínico en algunos casos en pacientes que están excesivamente alterados muy nerviosos muy irritables el eleuterococo yo no les daría les daría más el olovit multivitamínico o al revés antidepresivos el GABA plus grifonia y fenilalanina la grifonia como hemos visto anteriormente es el 5-HTP que es un precursor de la serotonina y entonces tiene un efecto importante a nivel ansiolítico y como antidepresivo el GABA que también actúa contra la ansiedad y además induce el sueño contiene además el olomega GABA plus contiene la vitamina B6 y el glutamato de manganeso que colaboran en esto también y el GABA pues como tiene efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso hace que estos pacientes tengan menos necesidad de tomar cualquier ansiolítico además es inductor del sueño sobre todo unido al complejo B y luego también como antidepresivos el omega el fenilalanina que aumenta el estado anímico y la agudeza mental que baja la percepción del dolor y controla el apetito por lo tanto eso sería uno de los que se podían utilizar en estos casos como inmunomoduladores la uña de gato que como todos conocéis tiene actividad antiinflamatoria antioxidante inmunostimulante y antitumoral como neurotónicos el complejo B que hay que darles en estos pacientes casi en la mayoría el extracto de yingo por la mejoría a nivel de flujo sanguíneo a nivel cerebral el olobit que es otro de los que se puede utilizar y el olomega memory que es otro de los que salió que también está funcionando bien para trastornos intestinales en casos de estreñimiento hay que darles algo para que inicialmente mientras no haga efecto la dieta terapéutica puedan regular el tránsito y luego el megaflora de este hablaremos en la segunda parte más extensamente por la importancia que tienen los probióticos y prebióticos no solo en la fibromialgia sino también en las enfermedades inflamatorias intestinales ¿no? dentro de la fitoterapia china hay cuatro que se recomiendan específicamente para la fibromialgia el YAP17 que siempre se emplea en casos de terrenos de humedad frío porque se caracteriza precisamente por edema interno hay muchos pacientes con un acúmulo de líquidos importante lengua blanca pulso flotante lumbalgias frecuentes periartritis escapulomoral reumatismo articular dolor generalizado calambres con frío movilidad articular reducida síntomas muy propios en estos casos el frío además provoca debilidad y estancamiento de la sangre y de chi y entonces es un suplemento que también aporta un beneficio importante al paciente lo mismo que el YAP12 por el estancamiento de chi y de sangre el YAP1 por el vacío de chi y el YAP2 por el vacío de yan de bazo y riñón que estimula la función digestiva y las funciones de las glándulas suprarrenales eso hace que el organismo tenga un metabolismo mayor y que se repartan mejor los líquidos para terminar bueno lo importante en estos pacientes es ayudar nuestra labor es básicamente ayudar porque ellos nos piden ayuda nos piden ayuda a gritos diría yo porque se sienten tan incomprendidos por todo el mundo que cuando vienen a nuestra consulta lo que necesitan es comprensión lo primero pero luego necesitan resultados necesitan que les ayudemos y esta es la imagen que expresa un poco esto y nosotros estamos ahí para ayudarles no dándoles fármacos que les cronifican sino dándoles esperanzas y soluciones para que tengan una esperanza en la vida y que puedan mejorar y que puedan disfrutar como disfrutamos nosotros del mar de la montaña y de la vida en general ¡Gracias!